hola amigos youtube como estan? estamos aqui un nuevo video para este canal estamos aqui haciendo una nueva video de reaccion algo que me entere ayer no? porque entre asi de pedo al canal en ese tiempo que no lo visito de Dante21 este pibe que parece que traduce fragmentos animados de lo que suben los Yankees de las padoyas y bueno, aca comentan que acaba de subir esta nueva padoya con el traductor loquendo, que bueno a mi no me gusta loquendo pero se trata de esto ok, y Kavifra quiere estar en nuevo un buen ZF con la vinganza de Kessler padoya loquendo, ok ya vimos la primera parte que creo que yo lo mezcle con otras con otra padoya mas que yo reaccione que lo dejo aca en la tarjeta de arriba ahi si quieren ver esa tambien reaccione y ok esta es la segunda parte como lo entendí y ok, aca esta el video del ligno original que esta aca esta en ingles, ya que puse dos subtitulos asi que lo vamos a ver ahora, primero la vamos a ver en ingles y despues vamos a reaccionar a la version latina con loquendo, no? asi si ustedes son... si ustedes tienen pese a leerlo, bueno vamos a ver esto, primero ya empezamos a ca por aca de Goku Black, no se Goku Black, gritando de miedo, ok y bueno ya, si me esperamos vamos a reaccionar a esto que somos de los tejerinas, para estar a salvador que? mas 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 que lindo Bien, bien, al menos escucha el OST, es un banger. Ok, ahora que el shilling es de la forma, por favor disfruta el video de hoy. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Es una estrecha más gente! ¡No, no, no, no! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡¿Y te heimas? ¡¿Quién es?! Sábanse de que el piso. O sea, tendré que pido. Sábanse de que te pude. Oh no, sis! Mi cuerpo todavía está muerto de la última vez. Ok... ¡Sábanse de que se le caigo! ¿So, ustedes son los nuevos personajes? Bueno, sí, pero en realidad... No. No, están los adetes. Lo escondido. ¡Que me gusta! La única cosa que me importa es... ¡Dominating the new meta! ¡Oh, trust us! ¡We have a score to settle with everyone here! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Who use the power of K to fuse! ¡They just use the Batara earrings to fuse, idiot! ¡We're gonna send you crying home to your mommies! ¡Ha! ¡Joke's on you! ¡My mom's dead! ¡Oh, I'll just clean it up! ¡Ah! ¡Ah! ¡Please don't kick my butt! ¡I stand gay rights! ¡Yo ponga la B! ¡La mierda ahí! ¡It's time to put you mortals back in your heart! ¡Can I borrow this, Goku? ¡Sure, go ahead! ¡Thanks, fam! ¡Forgot about me! ¡There you are! ¡Oh, fuck! ¡This is going to hurt! ¡Ah, it's not going to make it! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! God, I wish that was me! ¡Ah, I'll never get into the game! ¡Ah, I'll never get into the game! Two years ago, that little shit you call a son mentioned we would become DLC. We still got a score to settle with him. Where is he? I don't know. Last I heard, he's fighting some black guy. Oh, he's getting a negro. That came out wrong, didn't it? No matter. We'll deal with him later. So, what are we going to do now? All right. Less out? Okay. Okay. Can you guys stop making out on me? You're crushing my broken ribs. Yo, thanks to our new Gold Shades members. River Brown, Red Blood Saints, and for everyone else to support the channel on Patreon. This final was kind of a rock. The animation was pretty great. And, well, let's see the version of the game, like the other one. What are we doing here, Son Goku? We're here to give you a welcome to the new DLC characters of the game. What do you think of another Goku? No, I think we already have enough. What do you think of another? What do you think of another bot? Estúpido viejo amargado. Los insectos son lindos. Cierra la boca, Kale, cuando esté hablando, o tendré que castigarte como la última vez. Oh, hermana, mis polkis aún están adoloridas de la última vez que me nalgueaste. T. ¿Entonces ustedes dos son los nuevos personajes de DLC? En teoría sí, pero no como te lo imaginas. ¿Esperen qué significa eso? Honestamente no me importa una mierda. Lo único que me importa es enseñarles modales a estas mocosas increíbles. Mi amor. No es bueno subestimarnos. Y menos cuando luchamos como una sola. No, ese poder es increíble. Eso es porque usan los pendientes por estar estúpido. Ahora sí, marito, te mandaré a llorar con tu mamita de una sola patada en el trasero. ¡Ja, ja! ¿Pero qué original? ¡No se han visto por tu mamita de una sola patada! ¡Por favor no me maten! ¡Yo estoy a favor de los esquemas! ¡Toma! ¡Es hora de que ustedes mortales asquerosas paguen por sus temas! ¿Me podría enfrentar a este Goku? ¡Es todo tuyo! ¡Muchas gracias! ¡Sorpresa! ¡Oh rayos! Dios, como me gustaría luchar contra ese bomboncito. Hace dos años, ese pequeño hijo de puta que ya más hijo mencionó que nos convertiríamos en DLC. Todavía tenemos asuntos pendientes que resolver con él. ¿Dónde está? Se encuentra en el desierto, luchando contra una versión rosada de sí mismo, que trata de hacer que su madre no sea tan gorda. Y para que su madre le dé su mesada. ¡Maldición! Bueno, no importa, trataré con él más tarde. ¿Qué quieres que hagamos ahora, Kale? ¿Podríamos besarnos? No, pero... Ok. Chicas, adoro ver a dos mujeres besándose, como a cualquiera, pero podrían ser tan amables de dejar de hacerlo sobre mis costillas rotas. Acabamos... ¿O sea, vos que como cochaleces, ahora? Jajajajaja. Y... bueno... Jajajaja. Este fue un video intrepit Live. Y bueno gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que por lo menos te haya buscado, acabo de entrar de paso al canal este Que creo que tienen animaciones bastante interesantes, que capaz podría reaccionar un futuro en este canal Y bueno también me encontré con otro canal de animación que también estaba en colapso con el que vimos Que acá hay vacías de animaciones, bueno, obviamente hay un trata que esvanecer Y acá, bueno, capaz sólo la interés ¡Oh, Spider-Man! Uh, ya tendríamos olvidado de Spider-Man en el canal Y era porque yo me hice el nombre, bueno, por último, bueno Y... ok, bueno, la próxima reacción reaccionaremos alguno de estos videos Y ok gente... ah, distinto completo, bueno, espero que te haya gustado, que hayan entretenido esta reacción Si es así, bueno, dejaré los videos originales abajo en la descripción para que lo vean por su propia cuenta Y bueno, si te han entretenido un poco, podrán darle un me gusta Que eso... Y bueno, si es rico ¿Eh? Nos ayuda a saber si te gustó estas reacciones Y también suscribirte a este canal para más reacciones, también hago gameplays y reviews Y... ok gente, sin más que agregar Yo soy José Ultimate y nos vemos en el próximo video Bye, chao Me siento justo aquí, debajo de mi piel, te voy a decir que me siento un monstruo, me siento un monstruo, yo, yo me siento un monstruo, yo... Eres un enfermo amigo ¡Gracias!